Hola, mi nombre es Omnisa Day, soy una de las concursantes del Rebán Intermento Fiesta de 15 años. Y pues aquí nos encontramos con mi vecina, Mario Martínez, que nos da una demostración de cómo se prepara el tradicional saca hui. ¿Qué ingredientes lleva el saca hui? Lleva lo que es la masa, la masa quebrada. Después tenemos aquí lo que es la cebolla molida con ajo. Pimienta, la pimienta con su semilla también molida. Manteca de puerco, el chile cascabel y la carne de pierna que sea, pierna de puerco, ya al gusto. Tenemos también sal y pues agua que también va al gusto. Después tenemos el molde, un molde de lámina para vaciar los ingredientes aquí, ya la masa batida. Y ya pues después se cierra y se lleva al horno. Y ahora mezclamos todos los ingredientes. Aquí vemos donde ya está la mezcla preparada, solamente falta echarlo al molde y llevarlo al horno. Ya acabamos el paso de la preparación, ahora vamos con el segundo paso, que es la llevada al horno. Bueno, pues aquí llegamos al horno del señor Epifanio, donde va a ser metido para que se cozan. Tarda en cocerse alrededor de nueve horas, a vapor de la grasa. Aquí el señor Gustavo nos va a decir cómo se coce y la leña. El horno se lleva un tiempo de una hora a 45 minutos para calentarlo, para meter los sacahuiles. Ya los sacahuiles son más o menos cuatro horas, cuatro y media. Están cocidos ya nada más después del mantenimiento ya están bien cocidos todos, porque se meten varios sacahuiles. De hecho hay más sacahuiles, no es lo único. ¿Cuántos sacahuiles le meten al horno? Bueno, la capacidad del horno son 11 sacahuiles, pero dependiendo del día es la cantidad que se le introduce. Hasta aquí se termina la primera etapa, vamos a esperar a que se introduzcan y se cozan ya para mañana, poder probarlos como quedará. Bueno, ya está aquí, ya el sacahuil ya se ha hecho y vamos a ver qué tal nos quedó. Vamos a probarlos. Y ahí vemos donde May está despachando. Bueno, pues vamos a probar qué tal quedó el sacahuila a May. También podemos acompañar el sacahuil con una rica agua de Jamaica. Bueno, vamos a probar a ver qué tal le quedó el sacahuila a mi vecina Mari. ¿Y qué tal le pareció el sacahuil? Pues para que May me haya pagado la gasolina desde la Loma Linda 2 a venir a su casa. Está rico. No, no se crean. Está rico el sacahuil. Sergio, dije que no me tomaras. Qué oso, mano. Este no, está rico el sacahuil. Visiten a May acá en la colonia de Pavón, en la Pavón, todos los domingos. Lleguen temprano porque ya casi llegamos al último. Ya no alcanzamos. Un saludo para mi amigo Slim que le va al Cruz Azul. Gracias por invitar la comida. Ya, ya la pagó. Gracias. Qué oso, mano. Pues aquí estamos con nuestra vecina Mari Martínez, que nos va a decir cuántos años tiene vendiendo el sacahuil. Tengo 16 años. De hecho, la que vendía antes era mi mamá en el mercado rodante, que fue de las iniciadoras del rodante. Y yo pues a raíz de que ella falleció, tomé su lugar. Y ahorita estoy aquí en casa vendiendo. Y aquí los esperamos los domingos. ¿Y desde qué hora se pone? Desde las 7 y media. Entre las 7 y media y 8 de la mañana. ¿Y termina? Pues como a las 10 de la mañana. De hecho, ahorita ya terminamos. Ya se terminó. Ya, ya acabamos la vendinia. Bueno, pues eso fue todo. Mi nombre es Omnisa Day. Y les invito a que le den like a mi foto, que está en la página de Rebane con Slim. Y le den like a la página. Y eso es todo. ¡Suscríbete al canal!